¿Alguna opinión sobre estos señalamientos que hizo el aspirante republicano? Bueno, pues yo apoyo a la presidenta electa, porque es quien nos va a representar, nuestra presidenta. Una mujer que cuente con tanta legitimidad. No solo gana legalmente, sino obtiene muchísimos votos. Nadie en la historia de México había alcanzado 36 millones de votos. Entonces es una presidenta electa fuerte, inteligente, preparada, honesta. Claudia Achenban es una presidenta electa con autoridad moral, autoridad política, y por eso estoy de acuerdo con lo que externó. Y desde luego le tengo mucha admiración como servidor público a Marcelo Ebrard. Y si hubo una confusión, pues que se aclare y que quede de manifiesto que nosotros, los mexicanos, con Claudia Achenban, vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con Estados Unidos. Porque nos conviene no solo a los gobiernos, sino fundamentalmente nos conviene a los pueblos, a nuestros pueblos, a los estadounidenses y a los mexicanos. Entonces, no confrontación, sí diálogo, sí cooperación, sí acuerdo, sí respeto a nuestras soberanías.